Meditación, rayo blanco y decretos planetarios Meditar es aquietar el hemisferio cerebral izquierdo, enfocándonos en esta meditación que nos da calma, armonía y elevación, activando el hemisferio derecho. Nuestra humanidad está en una encrucijada, caer presa del miedo o asumir nuestra responsabilidad para crear una edad dorada de paz y felicidad. Vamos a hacer las meditaciones de los maestros ascendidos para contactar a Dios y sus mensajeros con invocaciones, visualizaciones y decretos. Tres evoluciones trabajamos juntas, humana, angélica y elemental. Cada día de la semana está dedicado al fluir de los arcángeles, el ojim y directores de uno de los siete rayos de luz. Están aquí los decretos adecuados para cada día, coordinándose así la bendición mundial. Decretamos que lo disfrutarán sabiendo que otras personas de bien también están comprometidas en este servicio. Comenzamos la meditación relajándonos. Respira profundamente y empieza a eliminar las tensiones físicas. Distiéndete. Aíslate de toda perturbación externa, de todo pensamiento errante. Afloja tu cuerpo, suéltalo. Quédate en paz. Vamos a purificarnos con la respiración calificada como luz, inspirando y exhalando por la nariz. Repites mentalmente mientras lo haces. Yo soy inspirando luz. Yo soy absorbiendo luz. Yo soy expandiendo luz. Yo soy proyectando luz. Para tu protección, siéntete envuelto en luz azul eléctrico. Siente su poderosa energía envolviéndote. Y declara, ya estoy protegido. Encendemos la llama porque es una meditación de servicio. Repetimos. Poderoso yo soy. Suprema luz del universo. En tu nombre enciendo esta llama. Hágase aquí tu voluntad. Amor, sabiduría y poder. Y la perfecta salud de mis cuerpos. Ahora puedes cerrar los ojos. Siente la presencia de Dios en ti. Latiendo en tu corazón. Iluminando todo tu cuerpo por dentro. Ahora la luz se expande. En forma de rayos sale de tu cuerpo. Iluminando tu barrio, tu población, tu país, toda América. Y todo el mundo. El supremo creador te dio el poder de crear con tu pensamiento y tu sentimiento. Hoy es miércoles, día del cuarto rayo, llama blanca, de pureza, resurrección, ascensión y paz. Todos hacemos la apertura, repitiendo. Querida y amada presencia de Dios. Yo soy en mí. Y amado santo ser crístico. En mi corazón, te amo y te adoro. Tú sabes la razón de mi ser. A través de las energías de mi mundo, en este día, permíteme cumplirla. Encárgate de que no pierda ninguna oportunidad. De que nunca cometa un error de ninguna clase. Y permíteme evitar, por sobre todas las cosas, la omisión de este servicio. Claridad, el gran elogio de la pureza, nos dice. Yo soy expandiendo ahora mi pureza en cada célula y átomo de sus cuatro cuerpos bajos. Expandiendo, expandiendo, expandiendo. Mi verdadera naturaleza, que es la purificación de esta tierra, de todo lo que está en y sobre ella y en su atmósfera. Yo decreto la pureza de sus electrones. Ahora se expandirá, expandirá, expandirá. Hasta que toda limitación no pueda aprisionar más su vida en la discordia y así las sombras cesarán de ser. Todos agradecemos. Gran elogio de la pureza. Señor, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio para mí y para toda la humanidad. Séllame a mí y a toda la humanidad en tu óvalo de pura luz blanca, resplandeciente, que desvía esas corrientes de energía que producen la vibración de mis cuerpos. Yo ahora decreto que la pureza en cada electrón de mi aura se expandirá, expandirá, expandirá. Y eso que es limitación y sombra en mi mundo no será más. Gabriel, el Arcángel de la Resurrección, dice La religión no es solo asunto de ceremonia, es asunto del diario vivir de cada hora. Es asunto de disciplina, autocontrol y contemplación. Es también el desarrollo del amor y la gratitud por la vida misma, por el Creador que ha dado esa vida y que ha sostenido su presencia en el universo durante millones de años, esperando cumplir a través de ustedes un destino que no puede ser logrado por medio de ningún otro individuo. Ustedes son una porción del gran tapiz cósmico, que sólo su corriente de vida puede cumplir. Todos juntos agradecemos. Arcángel Gabriel, te amo, te bendigo y te doy gracias por lo que tú significas para mí y para toda la humanidad. carga tu presión cósmica de amor en estos mis decretos. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. yo soy la resurrección y la vida de mi belleza y eterna juventud de mi perfecta visión y de mi audición de mi fuerza y energía ilimitada de mi perfecta salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi ilimitado suministro de dinero y de todo bien y cosa perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi mundo y en mi plan divino cumplido ahora mismo. Escuchamos la instrucción nos da el maestro Serapis Bey maestro ascendido director del cuarto rayo nos dice la llama de la ascensión es inteligente amados seres yo la he amado durante mucho tiempo y felizmente he vivido con ella. Esta puede ascender cualquier condición en la que se encuentren puede ascender de la limitación a la armonía de la aflicción a la paz de la pobreza a la opulencia de la discordia a la perfección es alquimia divina que la mayoría no ha pensado en usar si hay condiciones pesadas en sus mundos si sus almas están sobrecargadas si hay depresiones algunas veces no suyas en las personas con las que trabajan si hay una pérdida financiera aparente que muestran sus medios de teledifusión entonces llamen a la hermandad de la ascensión para que les envíe la llama de ascensión y traiga el vigor ascendente que eleva la depresión y la lleva a la natural felicidad y armonía la llama de la ascensión y resurrección es el antídoto más maravilloso para la depresión individual y colectivamente agradecemos todos juntos maestro serapis vey te amo te bendigo y te doy gracias por la amada llama de la ascensión que es el camino de regreso al hogar para mí y para toda la humanidad en el nombre de mi propia amada presencia de Dios yo soy y de toda la humanidad te llamo serapis vey y llamo a la hermandad de la ascensión para que mantengan la llama de ascensión brillando 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 en mis sentimientos mi mente mi cuerpo etérico mi cuerpo físico mi hogar mis negocios y todos mis asuntos permitan permitan que su actividad estimuladora eleve todas las cosas en mi mundo hacia el amor la felicidad la opulencia la victoria y perfección de toda descripción eternamente sostenida amado serapis vey mantén la llama de ascensión brillando 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 en los asuntos mundiales y en las mentes y sentimientos de cada parte de vida que evoluciona en el planeta tierra para traer más rápidamente la perfección te doy gracias decretos planetarios por la naturaleza yo soy la presencia decretando la descontaminación restauración y limpieza de toda la naturaleza agua tierra atmósfera flora y fauna recibiendo el soplo de vida del universo gracias en el nombre yo soy está hecho por la salud ahora decreto y visualizo el fin de las enfermedades y virus la sanación de las mentes y emociones y su transformación en personas sanas libres energizadas y felices gracias en el nombre yo soy está hecho por el despertar yo soy la presencia decretando el despertar el despertar de las personas a una nueva forma de vida el renacer a una sociedad libre unida pacífica consciente y universal gracias en el nombre yo soy está hecho decreto general yo soy la presencia y decreto el uso de la energía libre las tecnologías benevolentes la verdadera ciencia del universo gracias en el nombre yo soy está hecho vamos a agradecer a la presencia yo soy universal e inmanente en cada uno de nosotros y en todos los seres por el bien recibido en esta meditación lo hacemos en forma personal cada uno absorbemos la llama diciendo benditas llamas gracias regresen ahora al corazón de Dios dos o tres minutos de silencio para absorber la poderosa energía aquí descargada dirigiéndola al área del cuerpo o de los cuerpos que más lo necesiten amados hermanos nuestro servicio es sin fines de lucro no fijamos cifras estamos bajo la ley de dar y recibir el equilibrio de la balanza podemos recibir de su buena voluntad el querer retribuir de corazón lo que les hace bien en forma de donaciones nadie subvenciona ni financia nuestras actividades por eso agradecemos desde ya también nos den sus me gusta suscripciones y compra de material de apoyo en audiolibros y pdf que nos ayudan a producir y a difundir más y mejor infinitas gracias por su solidaridad y un fraternal abrazo que nos ayudan ¡Gracias!